¡Qué maravillosa tonada! ¡Qué bueno que te agrada mi música, Andrómeda! ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres tú? Creo que esa manta sagrada estaba relacionada con el guerrero sagrado conocido como el legendario trovador. Cierto, yo soy Orfeo, del signo de la arpa. Esta tonada será un requiem para ti. ¿Qué? Bien, descansa en paz. Mi requiem de cuerdas. Este será tu fin, Andrómeda. ¡Oh!